hola chicos cómo están el día de hoy acá en Checkline vamos a continuar con Helium 6 6 y ya les gané esas naves hijas de perra no pude mostrar las batallas porque estuve mucho rato en esto y la verdad es que gastar muchas horas demasiado demasiado y cansado un poquito con el tema tuve que empezar de nuevo y hacer un montón de cosas y la verdad que no valía grabar todo eso así que nada acá estamos a ver que me voy a leer más worry of all that's core of the remains and everything in the current this severe physical weapon when they know it's a great analysis commander saints destruction of human and severe the problem has been a good y me dice revel updates show crewed area, entonces tengo new crew area detected, a new arrays he detectado so this ok, pero que pasa con esto no me deja cerrar la pantalla o sea, es como que me está diciendo entonces se han detectado nuevas áreas ok, nuevas áreas y lo único que me interesa son los humanos, esos humanos esos humanos esos humanos es como lo único que me puede interesar en este momento, en serio voy a grabar en este vamos a hacer una pausa y ya, estamos de vuelta con esto entonces yo en este momento me siento muy preocupado porque nuestras naves valen hongo ok, hongo, hongo, realmente hongo o sea y todas estas mejoras son solamente para la batalla dentro de la tierra, por decirlo así o sea, dentro del sector cuando tú entras a una nave eso no no va o sea, no no mejora nada ok entonces seamos claros en eso ok entonces necesito necesito así como un tema de de urgencia urgencia máxima más gente estas naves que se ven acá no valen de ni madre o sea, son naves con muy poca vida o sea, no valen nada chicos no valen absolutamente nada comparado a las naves que tienen ellos como mejoras por decirlo así yo me la base mucho rato peleando contra ellos y buscando o tratando de buscar la solución ok y lo logré perfecto lo logré pero eso no quiere decir de que hayamos ganado el juego o nada solamente eso quiere decir de que logré mitigar ese problema que teníamos y eso es todo lo que logré hacer entonces ya actualicé todo y me quedé con poquito material o sea mucho menos material de lo que tenía y ya tengo para hacer el tier 4 que es la próxima mejora inminente que tengo que hacer ok y todo esto es ciencia no me va no voy a poder hacer nada de eso y estos son ingenieros solamente 5 días y eso vamos a esperar un rato y si se dan cuenta están colectando y buscando materiales buscando materiales para mí así que nada vamos a entrar en batalla que esta es una batalla fácil no lo veo complicado no veo nada de complicado en esto por lo menos no sé cuánta vida tiene este tipo voy a ponerlo un poco más acá y vamos a atacar hemos mejorado bastante la pelea en tierra pero eso no eso no eso ayuda solamente en peleas de tierra no ayuda en peleas de base o sea de de naves por decirlo así mis naves son precarias las pude actualizar un poco más y todo el tema pero más allá de eso no usé tácticas y provee millones de ataques para poder ganar pero siento que no soy nada siento que soy una simple basura que rodea el espacio estelar o que está tratando de sobrevivir en el sistema de la galaxia que es cruel muy cruel entonces esto simplemente es eso no voy a correr esto un poco más acá entonces necesito un oficial no porque ese no me va a servir ese es solamente táctico y táctico no me sirve necesitan nivel 10 para poder tener eso así que voy a tener que salir a pelear pero esto si lo puedo mejorar con esto así que voy a hacer eso tenemos que continuar reclutando gente constantemente necesito necesito una planta energía que me dé más energía y necesito explorar otra zona entonces estoy tratando de conseguir ese es el tier 3 estoy tratando de conseguir las últimas mejoras de todo y fíjense en 84 días más van a atacarme nuevamente y estás hablando de naves no tan fuertes por lo menos acá es que pueden ser controladas en este sistema por lo menos pero no o sea hijos o sea hijos míos pero no 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 es nada o sea no es absolutamente nada nada el tiempo que tenemos y las naves que tenemos son una mierda voy a intentar centrarme en actualizar esto en serio voy a intentar o sea y parecerá que tengo naves ya que recolectan el material así que eso es bueno me va a ayudar bastante pero necesito seguir investigando zonas 8 días igual necesito la parte de arriba necesito esta parte de acá y no tengo a nadie todavía para poder hacerlo y tengo que dejar pasar los días porque acá necesito un nivel 10 eso lo puedo terminar y necesito investigar no no hay otra o sea no hay otra acá necesitamos investigar todo lo mayor posible fíjense que me traen los materiales me gustaría ir ahí por lo menos a chequear eso los oficiales que tengo son una puta mierda ok y no creo que no sé si no he grabado ni siquiera así que no sé supuestamente esos son legendarios esos ahí no le hacen mucho daño la verdad o sea a estos por lo menos a los verdes posiblemente ganemos eso es personal magnetized sale ahí eso es creo que si de ganar por lo menos eso es lo que veo se habían infiltrado en nuestro sistema no le hacen nada, ese tipo es fuertísimo entonces tengo 1, 2, 3, 4 y no tengo un nivel 10 y un nivel 13 tampoco tengo entonces hasta ahí llego mis mejoras acá nivel 13 y no tengo ninguno nivel 13 y acá a este lado cualquier nivel me pide cualquiera esto es lo que necesito ehm que hago eso que hice eso es lo que hice y no me pide 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 ¿y qué es lo que se está haciendo? 7 prácticamente prácticamente todas las mejoras ya están me tengo que mover a otros a otros sitios en serio me está diciendo que hay un lugar que no me pide o sea esa nave debe ser ah no los piratas bueno necesito atacar esto sí o sí ok ya mejoré todo lo que pude mejorar la verdad que miren he mejorado muchas cosas aún me falta ojo aún me falta pero mis naves no he podido mejorar mis naves o sea no he podido construir mejores naves de las que tengo entonces eso sí me preocupa porque esas naves no son no son no me van a afectar esas naves de ahí no me hacen nada esos piratas son creo que lo menos que me interesa en este momento no me afecta en nada o sea su ataque o su estrategia o lo que quieran atacarme no me va a afectar eso eso por lo menos no me va a afectar y no me afecta no me afecta en nada o sea pero sí por ejemplo me gustaría ir a ver esto pareciera que apareció pareciera que apareció esa naves que está ahí voy a primero entrar acá pero entro en el espacio y nada de esto o sea nada puedo reclamarlo si se dan cuenta aunque mande la nave no me no me da acceso a ello entonces voy a grabar en y voy a atacar esto de una vez me siguen trayendo material permiten todo lo que me pide me pide un montón todo esto ya lo tenemos todo lo tenemos todo eso lo tenemos solo nos falta una cosa no van a ver todo porque en realidad estos tipos siempre van a joder la vida y hinchar las pelotas que es lo que siempre hacen y he podido mejorar las naves o sea lo que he podido pero tampoco puedo construir naves nuevas no me dejan construir supongo que con el Tiger 4 voy a poder construir más naves pero necesito acumular los materiales voy a entrar en batalla con estos y con los que más pueda porque es como lo único que puedo hacer para agarrar material más rápido ya tengo naves que me colectan el material y que me hacen más fácil la vida pero tampoco puedo tomar zonas nuevas por decirlo de cierta forma para tener mayor cantidad de material quiero esto quiero más o sea por la misión me dieron más más gente que es lo que yo quiero o sea no por ejemplo ahí tengo como una especie de o sea como que me llevo bien o no diplomacia por ejemplo con ellos es muy buena que es la diplomacia que tengo con esa facción esa es la diplomacia que tengo con esa facción entonces me entré en batalla inmediatamente porque vinieron a atacar y estas naves no son no son la gran cosa para todas las mejoras que yo he hecho creo que no representan wow no representan tanta dificultad lo primero que voy a hacer es curar esa nave ya está y acabar con esa me pegó pero creo que si puedo terminar con ella antes de que me mate la granada creo ya está voy a entrar en batalla de nuevo porque son dos rondas o sea son dos diplomacia y me está preguntando doscientos y tanto de en el estado que tengo mis flotas prefiero irme a casa en serio prefiero irme a casa estos dos días y me dice un día entonces no puedo hacer nada con eso porque no me deja o sea ya está completa la misión voy a atacar eso y quiero ver un poco esto también qué es lo que tengo porque no necesito eso y aún no me alcanzo pero cosas por mejorar no tengo si se dan cuenta solamente tengo eso que es uno y acá la rama se amplió bastante pero ya lo tengo todo listo entonces debería llegar antes de que ellos me jodan la puta vida entonces voy a hacer ataque masivo hasta que es masivo claro pero los chucks son demasiado fuertes los chucks son unos putos cabrones yo he juntado bastante gente como me he dedicado solamente me he dedicado solamente a a a proteger o sea a recolectar y acá tengo un montón de mierda miren miren esas naves 2000 2000 hay naves que poco me da una rabia en serio no tener no tener cuánto ah oh oh necesitaria Necesitaría una de cada una, sí me alcanza, eso es una ingeniería de ciencia, no sé si ciencia construir una, la verdad, tactical y podría construir una de ciencias Otra gale, otra gale creo yo, entonces ya con eso me quedé cero, pero haría el cambio de las naves Me quedé cero en reclutamiento de gente, ojo Entonces voy a esperar, son 5, 15 y 10, voy a ir atacando mejor a estas naves, entonces voy a grabarlos Y chicos, ya estoy con el tiempo, así que voy a dejarlo hasta acá, ya saben, suscríbanse al canal Déjenme like, comenten bajo el video, sí, suscríbanse, déjenme like y ya los veo en un próximo episodio de Gero 6